Bueno, y con la comunidad latina, ahora mismo Trump no anda en las mayores situaciones, dado a la misma situación que pasó con Puerto Rico, ¿no? Trump comienza a liderar. Claro, el inconveniente es que, como son estados tan pegados, el margen es corto. Justificar, en base a que tal vez algún otro comediante haya dicho el mismo comentario, sigue siendo el mismo error. En parte, por la radicalización ideológica de la izquierda americana y el Partido Demócrata en temas que son muy en contra de la cultura latina. Los déficits se dispararon, creando presiones inflacionarias, una inflación histórica para Estados Unidos. Para Estados Unidos no es normal una inflación que exceda un 4%, eso es una locura. Los niños son niños. El niño, cuando se supone que tenga su mayoría de edad, debe terminar. Y nosotros tenemos que cuidar la niñez y cuidar a esos niños de cualquier tipo de cosa. Y ya, obviamente, si también soy partícipe de que usted ha alcanzado su mayoría de edad, tiene la libertad de hacer con su cuerpo como le plazca. ¿Verdad? O sea, ya usted es mayor de edad. Sí, sí. Usted sabe lo que quiere. Ahora, en temas de la niñez, el interés superior del niño. Las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Están a cuestión a ley de horas. Junto a dos brillantes jóvenes analistas dominicanos, vamos a irnos largo y tendido en este tema, en Impolíticamente Correcto. La plataforma por donde desfilan los mejores cerebros de este país del Garibe llamado República Dominicana. Fernando Abreu de este lado, Cristian González Stefano del otro. Vámonos con este tema que es de vital importancia para el resto del mundo. Cristian, los primeros esbozos de... ¿Cómo tú ves este tema? No, mira, la situación en Estados Unidos ahora mismo, de hecho, creo que desde el punto de vista de análisis, siendo objetivo, es un poco de incertidumbre. ¿De quién? Un poco de incertidumbre, dices. Sí, es un poco de incertidumbre. Dirá que mucha, pero bueno. Bueno, no tanta, porque la verdad es que yo sí soy de la postura de que al final Kamala lleva ciertos puntos de ventaja con respecto a los errores que el candidato Donald Trump ha ido cometiendo de manera muy, vamos a decir así, sutil. Y eso hace que a pesar de que Trump en algún momento pudiera estar tratando de alcanzar la meta presidencial, Kamala sigue llevando ventaja. Y es el hecho de que Trump se está tropezando cada día más. Cada día más se está tropezando. Tiene evidentemente ya situaciones que anteriormente pudieran haber sido poco importantes con respecto a que en algún momento Biden era el candidato. Pero ya con Kamala, pues bueno, la situación cambia bastante. Y se ha ido reflejando en las encuestas, se ha ido reflejando en diferentes estados donde en algún momento se pensaba que Trump iba a ir muy tranquilo. Y bueno, y con la comunidad latina, ahora mismo Trump no anda en las mayores situaciones, dado a la misma situación que pasó con Puerto Rico, ¿no? Y el comentario de Trump... Y fue tan grave eso. ...con respecto a Puerto Rico. Bueno, lo que pasa es que independientemente de que se vea como poco o mucho, la comunidad puertorriqueña, pues bueno, no voy a decir que es influyente porque sería una falta de respeto, pero la comunidad latina sí lo es. La comunidad latina sí lo es. Y si algo tiene América Latina en general, es que si te metes con uno, te metes con todos. Y eso le ha ido restando a Trump el hecho de poder llegar a la silla presidencial. Bueno, Fernando Abraú. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Si uno se da cuenta, en la mayoría de los estados, swing states, donde son los estados que pueden ir de un lado al otro, en donde no hay una preponderación ni demócrata ni republicana, y uno toma las últimas 15 encuestas en promedio, en la mayoría de esos estados, y el último que viene en específico fue Arizona, Trump comienza a liderar. Claro, el inconveniente es que, como son estados tan pegados, el margen es corto, pero en promedio, uno se da cuenta, él lidera un poco por encima del margen de error, ¿verdad? Con respecto a los errores que ha cometido, yo no veo los errores desde el punto de vista personal. Ahora, si alguien, otra persona que no es Trump, como un comediante, que literalmente es un comediante, hace un chiste de mal gusto que ni siquiera a la audiencia que estaba ahí se rió al revés. La audiencia que estaba ahí se quedó dead silent. O sea, como que, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que el tío está diciendo? Ese tipo, el comediante, hizo un chiste de mal gusto que ni siquiera le cayó a los republicanos. Y de hecho, que el propio Trump, el día siguiente, no apoyó para nada y dijo que el presidente de los Estados Unidos que más ha ayudado a Puerto Rico es él, en lo cual él lo ayudó bastante en un huracán. Y si vamos a eso, que es algo que la izquierda, en este caso, el Partido Demócrata sufre mucho hacia eso, ellos son muy poquitas con este tema porque son los primeros que sufren de este tema. Por ejemplo, hubo un comediante del lado de la campaña en Kamala que uno ha hecho sus chistes, dijo que todos los mexicanos eran ladrones y no dijo algunos mexicanos, dijo todos los mexicanos. Y ahí ningún medio de comunicación, la mayoría, lamentablemente, es izquierda, ningún medio de comunicación puntualizó eso, se quedaron callados. Cuando lo hace uno de derecha un republicano, los medios de comunicación te acaban, aunque no sea el propio Trump. Pero cuando lo hace alguien del lado de Kamala, como sucedió, ahí todo el mundo, como dicen en inglés, dead silent, ahí nadie dice nada y no pasa nada, no pasa nada nunca. Si hubiese sido al revés, lo acaban, lo acaban. Entonces, ese bias, como si esa parcialización, se da porque, lamentablemente, un lado es casi hegemónico en los medios de comunicación. lo único que tiene de derecha es la mitad de Fox News, porque no es Fox News completo, hay programas de Fox News que son antirepublicanos, la mitad de Fox News. Hay programas de Fox News que son antirepublicanos. Sí, 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 yo te lo puedo. No me digas a uno, por ejemplo, por favor. Te lo digo, te lo digo, pero te lo voy a decir, ¿quién? Te voy a decir, anchor por anchor, cuál es de este lado y cuál es del otro. De hecho, ya algunos se han ido por eso mismo. Por ejemplo, Megan Kelly se fue por eso. Chris Wallace, ¿te acuerdas de Sunday News? News se fue por eso. ¿Quién se ha mantenido del lado de Trump y los republicanos? Greg Cotfield, Sean Hannity y algunos otros. Pero hay algunos de Fox que son críticos. Acuérdate que Fox incluso tuvo una crisis por ese mismo tema. Pero bueno, aparte de Fox, pues sí, la mitad de Fox, aparte de Fox, el que sí está full republicano, gracias a Dios, que por lo menos uno está de un lado, porque todos los demás están del otro lado, es Newsmax. Después de ahí, tú tienes a CNN en la izquierda, NSVBC muy en la izquierda, ABC en la izquierda y para no seguir, todo lo demás, prácticamente todo lo demás. Entonces, por eso vemos una parcialización en este fenómeno que cuando Trump supuestamente comete un error que ni siquiera fue el mismo, lo acaban, pero cuando lo hace al lado de Kamala, nada pasa. Eso es normal. Bueno, vamos, Christian, adelante. Mira, yo creo que justificar el hecho de que yo no lo justificé. Yo sé que fue un error de un comediante y que fue de mal gusto. Está bien, Fernando, no te apures. Al final, justificar, repito, en letra negrita y mayúscula, con raya, subrayado, justificar en base a que tal vez algún otro comediante haya dicho el mismo comentario, sigue siendo el mismo error. O sea, estamos hablando de, imaginemos en el caso hipotético que sea cierto lo que nuestro compañero está acá aclarando. eso no le quita el mal. O sea, los pecados, los pecados. Una pregunta, para ti decir que algo de mal gusto es justificar. ¿Cómo fue? Dime. Para ti, si alguien dice que algo de mal gusto es justificar, si alguien lo condena y comienza a decir todo lo contrario es justificar. Vamos a ver. Eso es decir que al otro lado hipócrita y que está mal ese chiste. O sea, que no es justificar. Cristian, porque igual yo también tengo una opinión al respecto, pero adelante Cristian. Cuando me den tiempo. No, no, pero te están dando el tiempo. Mi espacio lo pueden utilizar como quieran, o sea, tranquilo. Al final, y me voy a algo porque me encanta hablar llano, no me encanta rebuscar. Por ejemplo, en el mundo cristiano hay varios pecados y algunos creen que un pecado es mayor que el otro. Sin embargo, todos siguen siendo pecados. Eso no le quita en ningún momento que Donald Trump esté cometiendo errores y los errores de Trump le están saliendo caros. Le salga más caro o menos caro que a otra persona. A él le salen más caros. Igual, hay muchas situaciones ya pasadas con Trump. Evidentemente, en un momento se entendía que Trump era la esperanza de Estados Unidos y va cogiendo fuerza por lo menos desde el punto de vista de la derecha. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos. y este sentimiento nacionalista. Pero todas las situaciones ocurridas en el Capitolio los documentos ocultos todas esas situaciones el hecho de que Trump ahora mismo lo único que está viviendo según él son de las donaciones que le dan a algunas personas dijo él eso lo han establecido varios medios de comunicación lo han establecido varios medios de comunicación y le han dado al al ciudadano estadounidense vamos a decir así promedio no nacionalista no extremista a entender que Trump no debe no merece una segunda oportunidad y Trump lo está haciendo una y otra vez y ahora lo está haciendo con los latinos o sea ahora los latinos están entendiendo que independientemente del argumento de la economía y la mejoría de la economía de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump Trump no es la mejor opción para Estados Unidos lo es Kamala por encima de él no pero por mucho por mucho por mucho el perfil de Kamala yo te puedo decir que está muy por encima incluso de otras mujeres que han intentado ser candidatas han intentado ser candidatas yo te pregunto directamente tú entiendes que es correcto endulgarle directamente a Donald Trump la responsabilidad por un comentario que hizo otra persona bueno yo entiendo que cada actividad que tenga que ver con cuestiones presidenciales y del protocolo de ese tipo y eso lo debe de saber cualquier persona que haga política está supervisada está supervisada y usted sabe qué se va a hacer y cómo se va a hacer y lo primero que se hace siempre y sobre todo en Estados Unidos es decir cuáles temas se tocan y cuáles no cuáles temas se tocan y cuáles no Trump jugó bastante en su primera campaña con los discursos de sectores dígase si a este sector lo que le conviene es esto mi discurso es este si a este otro sector lo que le conviene es este mi discurso es este y eso no ha cambiado en el mecanismo de Trump si en algún momento donde el comentario ocurrió el comentario que le convenía a Trump era de emigrar a los puertorriqueños entonces él iba a dejar que pasara lo que él no esperaba era un efecto dominó donde ya esto le afectara y donde incluso por ejemplo y esto no digo que sea tan importante de por sí pero si por ejemplo Trump agarre y lleva a artistas puertorriqueños a eventos para decir que lo apoyan es por algo o sea algo le iba a sumar el hecho que estos artistas lo hicieran y ahora hoy estos artistas le retiran el apoyo por ese chiste por el chiste porque es lo que yo te digo al final nosotros los latinos si hay algo nosotros entendemos nuestra agilidad y la sabemos pero yo creo que si hay algo que los latinos no lo tenemos muy claro es que con nuestra patria no te metas Fernando si pero es interesante ver lo que ha pasado con el voto latino en las encuestas por primera vez en mucho tiempo Trump superó más de 10 puntos en el voto latino en la última encuesta que se hizo 49-39 Trump está ganando el voto latino eso nunca va a haber pasado eso es histórico en parte por la radicalización ideológica de la izquierda americana y el partido demócrata en temas que son muy en contra de la cultura latina hablando abiertamente temas como ideología de género adolescente mutilarse sus partes íntimas ok continúa etcétera si verdad porque en youtube estamos bajo la dictadura tú sabes también elimina eso por favor pero continúa aquel autolimitar autocensurarse en youtube lamentablemente pero nada y entre otras cuestiones tanto en temas sociales como económicos que para los latinos no es muy de agrado gracias a Dios la cultura en los temas sociales no tanto en lo económico de latinoamérica es más conservadora y eso entiendo que por ese lado le ha afectado bastante el voto latino con el partido demócrata y se está yendo más hacia el lado republicano por primera vez en mucho tiempo o en la historia realmente aparte de eso si lo que para mí es una locura obviamente desde el punto de vista ideológico de ellos es normal desde el punto de vista de ellos pero para mí es una auténtica locura decir que a Kamala le conviene más Estados Unidos o al de país que Trump o sea nada más hay que ver las diferencias en todos los temas y en la economía específicamente para ver la gran diferencia por ejemplo de hecho con todo y COVID porque la gente se le olvida una cuestión en cuanto le entregó Trump post COVID después de COVID recuerden que cuando Trump entregó en enero del 2020 ya COVID había iniciado tenía más de 8 o 9 meses y lo que había sucedido es que justamente cuando entró el COVID el PIB el GDP en inglés el PIB el Producto Interno Bruto se redujo drásticamente pero Trump lo recuperó en un 100% y le entregó con una recuperación de un 100% el mismo GDP el mismo PIB se lo entregó a Biden y se lo entregó con una inflación cero una inflación cero porque todavía no se ha hecho la locura monetaria de los demócratas los izquierdistas que ahora creen en Modern Monetary Theory que es simplemente un keynesianismo aún más radical en el cual ellos creen que hay ninguna relación entre la oferta monetaria y la demanda monetaria que tú puedes emitir dinero como cosa loca y no va a haber ninguna consecuencia usando la teoría de que como el dólar ellos saben que hay una consecuencia económica pero como son la lógica nueva de los progresistas económicos en este caso es que como el dólar es la reserva internacional del mundo tiene menos tiene menos efecto con eso y es cierto que tiene menos efecto pero como quiera tiene efecto y por eso bajo Trump el Federal Reserve no había hecho nada de eso con Biden es que inicia la inflación Trump la inflación no le dio ni una pizca de inflación y no había ninguna pizca de política pública monetaria que incidiera en la inflación de Trump todas fueron bajo Biden y fueron por la teoría extremista de izquierda económica de Biden aparte de eso también el gran endeudamiento el gran incremento del gasto público en el cual se dieron más de dos trillones de cheques de subsidios o incluso muy muy después de COVID haber terminado años por más de un año casi dos años después del COVID oficialmente terminar y terminar todos los lockdowns y todas las cuarentenas y todo eso siguieron dando cheques cheques lo cual todo eso ha incrementado la deuda como cosa loca los déficits se dispararon creando presiones inflacionarias una inflación histórica para Estados Unidos para Estados Unidos no es normal una inflación que exceda un 4% eso es una locura cuando vemos una inflación que ya llegó el 8 casi 9 10% en Estados Unidos es una locura auténticamente estamos hablando de la reserva internacional del mundo y aparte de todo de esto creando distorsiones en el mercado laboral que vimos que se explotó hace dos o tres meses que se explotó esa burbuja en el mercado laboral porque dieron tanto cheque que la gente literalmente dejó de querer buscar trabajo estar cómoda y eso se como se comenzó a terminar ese ese gasto artificial creó una burbuja en el mercado laboral y por eso los job numbers el desempleo empeoró muchísimo en los últimos meses y de hecho tanto así que tuvieron que hacer una revisión de la tasa de desempleo y se descubrió que realmente había perdido 800.000 empleos nuevos más de lo que habían dicho eso fue el mes pasado dicho eso también en este transcurso con toda esta distorsión en el mercado que han creado también es el único periodo de estanflación desde el Carter todo bajo de estanflación la inflación es dos periodos de crecimiento económico más inflación ese fenómeno se vio bajo Biden se vio dos periodos bajo Biden entonces vemos que es un desastre económicamente aparte también que lo que ellos le llaman los household incomes o sea el ingreso de los hogares se ha reducido dramáticamente en relación a Trump al contrario uno ve que tenemos una economía con estanflación de crecimiento económico pérdida de desempleo inflación rampante problemas en el mercado laboral burbujas y distorsiones por todos lados pérdida de poder adquisitivo del ciudadano y de los hogares pero el lado Trump fue todo lo contrario los cuatro años de Trump económicamente después que redujo redujo los impuestos a las empresas que es lo correcto vemos que los household incomes los ingresos de los hogares subieron continuo crecimiento económico alto cerca de desde el 3 al 4 incluso por encima hay un punto etcétera etcétera no se compara es inflación cafecero no se compara entonces decir entonces ese es el tema económico en los temas sociales vemos una organización nueva de izquierda que incentiva que los niños los adolescentes a eso voy es que lo que no puedo decir que le tengo una pregunta a Cristian porque tocaste algo yo quisiera responder yo quisiera hacer yo preguntas de algunas cosas ok pero yo tengo una pregunta a ti en base a lo que él dijo yo te pregunto sabiendo yo que el público hispano y latino tiende a ser de manera considerable cristiano y que no absorbe el tema en cuestión que preconiza o con el cual se ha comprometido más bien el partido demócrata se ha comprometido que tiene bueno perdona Cristian yo escuché al presidente Joe Biden en un discurso decir el discurso normal yo dije fuck damn decir la gente cree que sus hijos son sus hijos están equivocados son del país son de la nación yo que para mí la familia es lo más sagrado para mí que entiendo que no es que el estado quiera aupar la familia sino que el estado reconoce que no hay nada más poderoso en influencia de cara al individuo que el lazo familiar entonces se propone destruir esa competencia curiosamente leí en uno de los libros de Harari me parece que fue en Sapiens Sapiens muy bueno que oye esto Fernando yo existe él dice ahí que el individuo es una creación del estado para procurar destruir el núcleo familiar y yo me dije bueno la hipótesis es me parece muy interesante pero me dije yo reconozco que sí al igual que él que el estado quiere destruir la familia pero yo no creo que el individuo sea una invención moderna del estado como herramienta para destruir el lazo familiar la individualidad no es algo moderno la individualidad es algo que ha sido creado hace mucho tiempo incluso se fortaleció cuando se habló del hombre como centro de todo exacto lo que te pregunto es realmente es posible que el votante latino le dé su voto a una candidata que está comprometida con las políticas identitarias que chocan frontalmente con la idea básica que se tiene en dos direcciones hombre-mujer y la otra de que un niño mientras no se emancipe en la casa manda el papá manda la mamá no es eso de que si yo quiero por ejemplo cambiarme de aquello no yo lo voy a hacer por encima de eso no va con la concepción de la familia la familia latina básica conservadora cristiana entonces yo te pregunto a ti como el votante latino puede a pesar de tener esa divergencia de criterio votar por Kamala y mira si te fijas yo particularmente y que bueno que me hiciste la pregunta porque en parte te la puedo responder muy bien porque por ejemplo yo soy del parecer de que los niños son niños el niño cuando se supone que tenga su mayoría de edad debe determinar y nosotros tenemos que cuidar la niñez y cuidar esos niños de cualquier tipo de cosa y ya obviamente si también soy partícipe de que usted ha alcanzado su mayoría de edad tiene la libertad de hacer con su cuerpo como le plazca ¿verdad? o sea ya usted mayor de edad yo te sabe lo que quiere ahora en tema de la niñez el interés superior del niño nuestra propia constitución lo establece o sea el niño debe de cuidarse por encima de todo y eso no me quita a mí en ningún momento decirte que por ejemplo en el caso que yo tuviera la posibilidad de votar en Estados Unidos yo votara por Kamala hay otros factores que yo creo que la familia latina toma muy en cuenta y mis preguntas si me permite para no perder este hilo conductual que tengo adelante ya estamos hacia Fernando lo vi dando muchos datos muchos datos escuché muy pocas fuentes entonces entonces por ejemplo las zonas oficiales en este caso sin que ya hace Fernando sin que ya hace darte datos para que usted cuando uno le da datos si cuando uno le da datos para ellos que ya hace es bueno que la gente sepa que le dé por situación democrática ya tienen el contexto adelante continuo adelante entonces eh mira por ejemplo tú dijiste tres encuestas o sea las encuestas yo te pido que me digas tres de ellas y la última fecha en que salió y le pido a la audiencia que las me comprometa a subirlo y ni siquiera por nada malo yo no yo me comprometo a subirlo o sea ni siquiera por nada malo tal vez yo no he podido verlas o sea tres encuestas y las últimas fechas segundo con respecto a la situación económica de Estados Unidos actual con Biden usted cree y a la audiencia también que las burbujas se crean de un día para otro o las burbujas son el cúmulo de malas decisiones de gobiernos pasados que le pueden explotar a un gobierno futuro o no pasó en República Dominicana con Baninter que esas que realmente fue el gobierno pasado y luego termina de explotar en las manos de otro por ejemplo tú tienes ahí Silicon Valley la crisis de Silicon Valley producto de que nuevamente se baja el nivel de regularización a estas actividades financieras y nuevamente el sistema bancario de Estados Unidos se ve en un problema de que ya va a tener una infección o sea un banco va a infectar todos los otros y esto vino de la misma gestión de Trump entonces lo que está pasando aquí es que Trump tira la piedra Trump tira la piedra pero se va antes de que la piedra caiga y quien llega es por ejemplo Biden y cuando ven la ventana rota ¿cuál burbuja? entonces Silicon Valley pero tú estás consciente que la burbuja más grande fue la del mercado laboral o sea espérate espérate yo estoy hablando de todas las crisis por ejemplo que ha tenido Biden y te estoy literalmente refiriendo por ejemplo una que fue de las primeras o sea Silicon Valley explota y eso explota por decisiones que tomó Trump entonces como le decía en el ejemplo Trump tira la piedra Trump tira la piedra y entonces de repente llega Biden Trump se va y cuando ven el dueño de la casa ve la ventana rota a quien ven a Biden entonces esas son situaciones que la verdad deberíamos tomar muy en cuenta yo te puedo responder perfectamente pero quiero ver como que tú piensas tú puedes decir los fundamentos que tú entiendas que fue cuáles fueron las acciones que Trump hizo para inflar las burbujas pero te quiero preguntar defiende a Trump dale bueno yo te puedo responder yo te puedo responder sin problema quería ver tu pensamiento de origen porque tú estás diciendo algo sin decir cuáles fueron las acciones exactamente de Trump o sea fue magia pero responde dale dale está bien dale mira lo que primero lo que crean las burbujas y hay que ser muy específico son las intervenciones del banco central el Federal Reserve bajo la administración de Trump el Federal Reserve y es más déjame déjame antes de explicar las acciones cuáles burbujas lo que crean las burbujas cuáles burbujas sí sí esa fue la pregunta que te hice a ti hay varias burbujas pero pero cuáles ahora tú estás hablando te voy a explicar pero antes de explicarte déjame dar déjame explique un poco de teoría económica porque la gente entienda lo que quiero decir despacio Fernando que no se te entiende de verdad eso es lo que se llama eso es lo que se llama en lógica una falacia at-domin que cuando no pueden con las ideas atacan directamente a la persona no es idea Fernando tú no terminas de incluir tranquilo es que no te sofoca pero no me tienen que interrumpir él no me deja ni hablar y ya está tirando chinita y no me van a hablar bueno déjame desarrollarme tranquilo 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 esa es la reserva federal adelante entonces para que entiendan de la teoría económica las burbujas primero que es el ciclo económico hay que entender lo que es el ciclo económico el ciclo económico no es más nada que la acumulación y se da por la acumulación de decisiones y de inversiones en el continuo tiempo y espacio en un sector económico entonces ¿qué pasa? es natural que en la economía que haya lo que exista un ciclo económico el ciclo económico que en inglés se puede llamar el boom and birth cycle es cuando esta es esta periodos que ustedes ven que hay una recesión depresión auge pico de recesión depresión a oge pico eso cuando uno estudia la historia económica y hay un libro muy bueno sobre esto el mejor sobre esto es historia monetaria de los Estados Unidos porque te lo muestra el ciclo económico completo desde el inicio de Estados Unidos hasta hoy en día ese es el de Milton Friedman y Anna Schwartz o sea el único que hizo una investigación sobre eso sobre las burbujas económicas en el continuo de tiempo y espacio y por eso su escuela se le denominó el monetarista ¿verdad? por eso viene porque es un especialista en este tema incluso tan especialista que la propia izquierda terminó aceptándolo terminó aceptándolo con excepción a lo de modern monetary de ahora pero volviendo al caso incluso los ginecianos terminaron aceptándolo en lo monetario no en lo fiscal ok y cuando uno ve la historia uno se da cuenta que es natural en la economía las malas inversiones y las malas decisiones porque no somos no somos personas que somos perfectas o sea cada humano y cada ser humano también toma malas decisiones eso es lo que se llama mal investment en inglés mala inversión y eso es natural en la ciudadanía aunque en en general tiende a ir hacia arriba es decir que las burbujas suceden el ciclo sucede pero el trend la tendencia es hacia arriba hace el crecimiento económico por eso todos los países se han desarrollado y siempre hacia arriba aunque haya pasos entonces en todo este proceso existen esas cuestiones que se llaman mala inversión cuando se acumula en el proceso de tiempo y espacio la mala inversión la acumulación de esas malas inversiones crean estos periodos estos periodos de recesión y depresión y de crecimiento económico estos periodos de recesión depresión etcétera aunque sean naturales cuando es sin la intervención del estado son muchos muchos más cortos y muchos menos graves a cuando hay una intervención estatal a cuando un banco central interviene o una política monetaria una política fiscal intervencionista estatal lo hace y eso se ve en el continuo del tiempo espacio incluso gráfica sobre eso uno se da cuenta que las crisis las crisis económicas más agudas más largas y más fuertes son precisamente cuando hay una fuerte intervención estatal monetaria o fiscal en el caso por ejemplo muchos progresistas están muy en el espacio perdido con el origen de la recesión del 29 creen que fue la desregulación como siempre dicen el capitalismo greed la ambición el mercado y todas esas cuestiones y no se dan cuenta de la política monetaria que hizo el banco central de Estados Unidos que es la reserva federal y la reserva federal cuando comienza a manipular la tasa de interés artificialmente alta o baja porque ha habido de ambas casos antes la recesión fue alta y después fue lo contrario baja justo después que explotó la burbuja o sea creó una deflación artificial y después una inflación artificial y fue una política monetaria restrictiva y después de la gran depresión fue expansiva estas distorsiones crean incentivan mal las decisiones económicas y mala inversión mal investment y hace que personas pongan recursos en áreas donde realmente no serían tan rentables de no ser por esas políticas económicas artificiales incentiva eso y literalmente destruye de hecho la información y los precios de la economía comprendo eso entonces paella al grano nos quedan dos minutos comprendo eso dale gracias porque esa no fue la pregunta pero también no no es que la gente tiene que entender el punto es que cuando interviene crean burbujas crean burbujas artificialmente y distorsionan el mercado y crean expectativas falsas inversiones pero no porque vamos ahora para el origen de la burbuja y crean en en su sector económico igual como en el 2008 igual como sucedió en el mercado laboral igual como sucedió paulatinamente en varios de las acciones de stocks auctions de lo que vale etcétera etcétera crean distorsiones que pasa en el caso de trump en la administración de trump lamentablemente la política monetaria fue mucho no fue no fue perfecta porque trump no esta esta política monetaria trump no la maneja tan bien esta área mi ley si la maneja bien algunos de derecha se maneja bien pero trump no es tampoco un intelectual verdad en esta área ahora no la maneja a pesar de que él no la maneja tan bien no fue exagerada ahora bajo la administración de biden por más que él se ría eso no es nerviosismo bajo la administración de biden se volvieron locos sucedió prácticamente lo mismo en diferentes grados algo muy similar a lo que sucedió con la reserva federal bajo el traidor de bush que no es para nada de derecha lo que realmente saben de este tema entonces bush hijo te dice hijo claro y padre también hizo vaina izquierda como subir impuestos o sea son traidores los bush son traidores de la derecha pero volviendo al tema ellos hicieron una política de generación de servidores una política oye ahora él no sabe qué tirar ya él ni sabe tirándolo aliado él ni sabe qué tirar el punto es el punto es el punto es déjame desarrollar no te preocupes el punto es que la intervención estatal la intervención de la reserva federal durante trump fue mucho más menos lesiva que durante biden y lo que hicieron en cuanto a tasa de interés en cuanto a emisión monetaria no creó en lo absoluto ni ser ni contribuyó ni cercano a lo que contribuyó la de biden biden sí hizo políticas públicas y la reserva federal hizo intervención estatal monetarias que sí contribuyó mucho a las burbujas que se han formado y las burbujas le explotaron a biden lo creó biden le explotaron bueno dos minutos ya le tocará entonces a cristian gonzález stefano cerrar yo seré muy breve creo que fernando dijo lo que y qué bueno que estamos en el mismo punto trump tiene políticas y no maneja muy bien la política financiera pero fotocrítico pero fotocrítico literalmente yo espero escuchar fotocrítica de ustedes también no 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 pero de verdad y la verdad que a mí me encanta sentarme pero no no manipule lo que dije entonces al final no dije eso pero fui yo que dije que tu fotocrítico es el monetario al final pues bueno me encanta que una persona de derecha del partido republicano de generación de servidores no menciono patria libre porque no ha sido reconocido por la junta la verdad esté reconociendo que trump tiene un muy mal manejo y no sabe manejar muy bien la política monetaria y que al final me dijera a mí en un momento que las burbujas se crean por el cúmulo de malas decisiones en algún momento pues bueno seguimos en mi punto trump fue el que terminó de acumular toda esa mala decisión y cuando llega donde biden esta burbuja explota significa que no es cuesta de nada entonces al final al final de todo pues mira la verdad que jamala ahora mismo en Estados Unidos el tema es de incertidumbre sin embargo vuelvo y repito mi discurso inicial trump es su propio enemigo y es porque aunque ambos corran tal vez a la misma velocidad trump se tropieza mucho más bueno ahí está el hecho que yo dije que trump no es perfecto en lo monetario en lo fiscal fue bueno o sea el redujo impuestos otra otroquita porque yo soy otro crítico de mis propios aliados mi hijo roba pero no roba a motos oye mira uno de los errores que trump cometió también en lo fiscal es que no redujo el gasto que él ya aprendió de eso si lo va a hacer incluso lo que está encargado de hacer Elon Musk es la motosierra es reducir el estado finalmente lo va a hacer gracias a Dios porque trump es más una derecha patriota ahora en lo económico es que se haya educado en estos tiempos se está yendo a la derecha de verdad que es todo lo contrario de lo que yo pienso ahora dicho eso y el tema monetario que no es perfecto no significa para nada que fue creado por él o nacido si contribuyó algo fue mínimo lo que contribuyó la administración de Biden fue más del 99% Biden no es el candidato la administración la administración la administración cristian fueron ustedes atención a cada producción que nos vamos yo voy a culminar diciendo entonces que el principal interesado en negar todo rastro de Biden curiosamente no es trump sino la propia Kamala Harris a la cual le han sacado le han sacado eso en cara de que de repente tiene una narrativa totalmente disociada de Biden y en su universo como que no existe un personaje llamado Joe Biden en fin señores gracias una última cosa a los dominicanos que están viendo que votan en el exterior dominicanos americanos que tienen ciudadanía americana voten por Donald Trump es la esperanza para la República Dominicana y nos va a ayudar incluso su propio equipo presidencial me lo ha confirmado nos va a ayudar incluso a combatir la invasión ilegal la masiva haitiana en este país voten por Trump señores suscríbanse activen la campana comenten compartan denle like en pie hasta el próximo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual audiovisual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.